Monómeros Colombo-Venezolanos Monómeros Colombo-Venezolanos demandó al diputado José Luis Pirela miembro de la fracción 16 de julio luego que el parlamentario acusó al gerente general y a la directiva de empresa ante la Fiscalía de Colombia de la supuesta comisión de varios delitos. Esto es un comunicado de Monómeros filial de Pequibén. ¿Qué dicen ahí? Dicen que el señor Pirela acude a infamias y calumnias causando un enorme perjuicio al buen nombre de Monómeros con el ánimo de generar pánico económico y desacreditar a Monómeros ante los diferentes grupos de interés que ven a Monómeros. situación que se ha venido enfrentando en comunicación, resiliencia y sobresalientes resultados aún en medio de una campaña de desinformación sobre Monómeros que ha sido un intento de toma hostil de Monómeros. Todo eso de Monómeros lo inventé yo, pero eso decía el comunicado. No estoy desvirtuando el comunicado. Ahora, ¿qué había dicho José Luis Pirela? José Luis Pirela, a ver, lo leo aquí tranquilo, quédate conmigo Carlitos. Se basaba en la presunta comisión de los delitos de hurto, corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos, agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de denuncia particular, soborno, favorecimiento y receptación. Y eso está a instancias de la justicia colombiana. Será la justicia colombiana la que dirá qué pasó en Monómeros. EBTB Online nos habla de la ex enfermera, quien es, como todos ustedes saben, Pochita, ella, a indigente económica. El juicio de la ex enfermera de Chávez comenzará el próximo 27 de junio. Yandria Alfonso, nuestra productora, va a abrir una vaca para recoger un millón de dólares para la fianza. No, mentira, esto no dice en ninguna parte, perdón. El juicio de Claudia Patricia Díaz, ex enfermera de Hugo Chávez, comenzará el próximo 20 de junio, en el que deberá responder por los delitos que se le imputan. La información fue confirmada por un tribunal federal que lleva el caso mediante una misiva emitida este jueves, en la que se indica que el juez Dimitruelas será el encargado de presidir el juicio que se realizará en Fort Lauderdale, situado a unos 46 kilómetros del norte de Miami. Va a ser entonces el 27 de junio, día del periodista para los venezolanos. Así que, señores periodistas, Hugo, Yandri, todos ustedes muchachos, si pensaban que iban a tener fiesta ese día, no se vistan que no van. Hay que darle cobertura al inicio del juicio a la pobre Claudia Patricia, indigente económica, que tenía 10 millones de dólares en lingotes de oro, pero no tiene un millón, sino lo tiene su suegra y un amigo que se lo podían dar prestadito. Échame una ayudadita, como decía María Bolívar, ¿recuerdan ustedes? La excandidata presidencial. Échame una ayudadita. Vamos con nuestros corresponsales inmediatamente, amigas y amigos, a conocer qué es lo que ocurre en Venezuela. Comenzamos con Derlis Marchand en Caracas. Adelante, Derlis, buenos días. Sí, gracias. Continúan las discrepancias en la Universidad Central de Venezuela tras la realización de las elecciones internas para escoger a los nuevos representantes estudiantiles. Aunque los comicios se efectuaron este miércoles, aún no se han oficializado los resultados y ya la plancha Vive la U se adjudica a la victoria. Mientras tanto, los integrantes de otras opciones electorales rechazan los pronunciamientos emitidos con la atribución de triunfo cuando aún falta contar los resultados de algunos núcleos de la Universidad Central de Venezuela. En lo que sí coincidieron los estudiantes es que en esta oportunidad no se produjeron actos de violencia, algo que no había ocurrido en comicios anteriores. Muchas gracias. Vámonos ahora de inmediato con Jesús Albino al estado de Anzuategui. Buenos días, señor Jesús. Adelante. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde Puerto Píritu en el estado de Anzuategui, zona oeste de la entidad. Aquí las personas deben abastecerse de agua potable o de agua, mejor dicho, a través de las lluvias. Ellos crean mecanismos para captar el agua de lluvia y así tener el líquido para poder bañarse y poder haciar sus residencias. Pero piden a las autoridades competentes como Hidrocaribe y otras encargadas del suministro de agua potable realizar la recuperación completa de los acueductos regionales y también de las redes de distribución de agua potable. Muchos sectores tienen hasta 10 años sin recibir el vital líquido por tubería. Y cuando se intentó conectar el agua, pues sencillamente estas tuberías estaban rotas producto del desuso. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos en los estudios de Miami. Muchas gracias, Jesús. Vamos con Ruth Lara Castillo de inmediato. ¿Dónde estás, Ruth? Ahí estás, al estado Carabobo. Ruth, muy buenos días. Adelante. Gracias, Miguel Ángel. Buen día para ti y para las personas que nos acompañan a esta hora. Desde Carabobo les comentamos que representantes de la Federación de Trabajadores en esta región del centro de Venezuela, junto a dirigentes de distintos sindicatos, se pronunciaron recientemente para rechazar las críticas condiciones en las que aseguran están los trabajadores del centro del país. Ellos están pidiendo condiciones que se garantice la convención colectiva. Especialmente denunciaron las condiciones en el sector público, donde aseguran, tienen bajos salarios, críticas condiciones laborales y pocos beneficios. Por otra parte, también denunciaron las condiciones en las que está el sector industrial. Señalan que de 5.000 empresas que funcionaban en esta región hace aproximadamente 10 años, solamente quedan 2.000 y de estas 2.000, solas 600 estarían operativas a 20% de su capacidad instalada. Por otra parte, también continúan las denuncias relacionadas con las fallas en el servicio eléctrico en esta entidad. No solamente en la capital del estado, en los distintos municipios, en los 14 municipios de la región, hay reportes de fallas que van desde las 2 hasta las 5 horas y en algunas ocasiones hasta 2 y 3 veces por día. Miguel Ángel, volvemos contigo. Muchísimas gracias. Vamos al estado de la área de inmediato. Allá está don Ramón Vélez. Adelante. Ramón, muy buenos días. Te escuchamos. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días para usted, a quienes a esta hora le sintonizan a través de la pantalla de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde la zona centrooccidental venezolana con lo que va a ser noticia. Es que en esta entidad continúan las visitas de dirigentes políticos de oposición. En esta oportunidad a la región visitó Eduardo Fernández, quien es un reconocido político en nuestro país. Él precisamente tocaba varios puntos de interés. Uno de ellos es el de las elecciones para Venezuela en el año 2024. En este caso se refirió a la elección presidencial. Él decía que más allá de que exista una candidatura unitaria por parte de la oposición, se deben tomar en cuenta previo varios puntos. Y uno de ellos es la necesidad que actualmente tiene la población que demanda mejores servicios públicos. Él también se refería al caso Colombia, en este caso de sus elecciones, y pedía a los colombianos elegir correctamente a quien asumiría las riendas próximamente de ese país. Parte de la información que nosotros manejamos desde acá, desde Barquisimeto. Muchas gracias, don Ramón Vélez. Y vamos ahora al estado Zulia. Madelín Palmar, ahí está. Madelín, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Hola, Miguel Ángel, muy buenos días. Los productores agropecuarios de la zona sur del lago de Maracaibo continúan declarándose en emergencia. Y es que a pesar de que las precipitaciones han cesado, el mal tiempo continúa. No obstante, la escasez de diésel también está afectando a este sector, puesto que ellos aseguran que sin este combustible no pueden poner a operar las maquinarias pesadas que se están utilizando para la remoción de todos los desastres que han dejado las intensas lluvias e inundaciones en esa zona. Es por esto que ellos hacen un exhorto al gobierno nacional a mirar al estado Zulia y ver qué está pasando con la distribución de diésel, que en ningún municipio de la entidad está llegando con regularidad, comprometiendo lo que son las operaciones en diversos niveles. Miguel Ángel. Gracias, Madeline Palmar. Y ahora nos vamos al estado Táchira, mi querido estado Táchira, con Fabiola Niño. Adelante, Fabiola. Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Buenos días. La frontera entre Venezuela y Colombia será cerrada mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Esto debido a la decisión de las autoridades electorales del país neogranadino y porque el próximo domingo se van a realizar las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Los económicos nacionales colombianos que viven en territorio venezolano van a poder cruzar por el puente internacional Simón Bolívar a ejercer su derecho al voto. Ellos allí, Migración Colombia, va a tener un listado donde por nombre y apellido y número de identificación van a poder dejar pasar para que estos económicos nacionales que viven en territorio venezolano puedan ejercer su derecho al voto. Las autoridades de protección civil de aquí, del Táchira, hacen un llamado a la población a que se abstengan a cruzar por los caminos verdes o trochas porque las precipitaciones, como lo informábamos ayer, van a estar presentes en la zona en los próximos días y esto podría generar la crecida del río Táchira. Llaman a que todos los ciudadanos tengan precaución y que no arriesguen su vida en estos días cruzando por las trochas. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Muchas gracias Fabiola y también muchas gracias a todos nuestros compañeros corresponsales en distintas regiones del país. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nosotros, hablando de excelente día, que tenemos puertas abiertas desde las 7 de la mañana. Hablando de gran pollo, es hablando de excelente día. Si comienza con un desayuno maravilloso y ahí tienen ustedes ya el menú de los nuevos desayunos de gran pollo con sabor a Venezuela. Sándwich de pollo, sándwich de pernil, arepitas con nata y cochino frito, tequeños, cachapa con queso, queso a la plancha. Miren, los invito a conocer Gran Pollo. Suéltame las imágenes de ese gran ambiente familiar. Un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano que ofrecen pollo en brasa más delicioso de toda la región. También tienen degustaciones que lo transportarán a Venezuela. Y miren, lo de siempre, la recomendación, no se pierdan el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles, sangría, margarita, cocoloco y piña colado. Colada, más que todo, ¿no? ¿Dónde está Gran Pollo? Gran Pollo está en el 7890 Northwest, 52 calles en la ciudad del Doral. También pueden llamar al 786-333-3299 y preguntar por los exquisitos platillos. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos, ya venimos, ya venimos para el cierre. Duélale a quien duela. Duélale a quien duela. Duélale a quien duela. Duélale a quien duela. Duélale a quien duela.